Buenos días, Sánchez o presidente, pero presidente, no creo que sea presidente, usted está puesto ahí como presidente porque ha sido puesto por la gente que lo ha puesto, usted no ha sido como un hombre que debe de hacer, que lo que es lo que debe de hacer, de ir a las urnas y ganar la presidencia en las urnas, no aliarse con las personas que se ha aliado, digo personas por no decir otra cosa, bueno pues sí, yo soy español, aquí está, español, y cómo no, para empezar, yo le voy a poner un audio, un audio que me ha mandado un amigo, y quiero que usted lo escuche. Quirino, estoy indignadísimo con el gobierno vasco y con el gobierno central, tengo a mi mujer que se ha jubilado hace dos años, ha cotidado 20 años en la seguridad social y cobra 450 euros, hasta ahí todo normal. Pero señoras y señores, ¿saben ustedes cuánto cobra un ilegal en Vitoria-Gasteiz? Pues entre la ayuda a la integración y la ayuda al alquiler se lleva a su cuenta y sin pegar un palo al agua un total de 900 euros. Como contrapartida, el individuo tiene la obligación de hacer nada. Eso sí, si le pagamos un curso de castellano similar, le facilitamos el bonobús gratis. Ah, se me olvidaba. Y el carnet de las piscinas, centros típicos, preferencias para comedores infantiles, guarderías. Y ¿saben, señoras y señores, cuánto cobra un ilegal con esposa y un hijo? 1.200 euros aproximadamente. Y por supuesto, ¿se le exige la misma contrapartida que a su compañero? Nada. En Vitoria-Gasteiz disponemos de varios salvapatrias que empadronan en un local o vivienda a un montón de gente que carece de residencia legal en el país. Como consecuencia, a los seis meses disponen de las ayudas referidas anteriormente. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Un tipo sin oficio ni beneficio, que no ha aportado nada ni aportará nada a la sociedad, gana haciendo absolutamente nada, más dinero al mes que muchos jubilados con más de 50 años de cotización. Un tipo sin oficio ni beneficio, sea extranjero o nacional, sea blanco o negro o de color café, no hablamos de racismo ni xenofobia, solo de cara dura. Cobra más que muchos funcionarios que se han currado una plaza a base de meses de estudios y sacrificios. Un tipo sin oficio ni beneficio, cobra más que muchos mil euristas que se levantan a las cinco de la mañana y deben doblar el lomo a diario para pagar su hipoteca, llegando siempre justos a final de mes. Se genera un agravio comparativo con muchos inmigrantes honestos que trabajan con nosotros, que trabajan mucho y muy duro para vivir con dignidad a pesar de las miradas de recelo de los demás. Gente que ha contribuido con su trabajo a la prosperidad económica de hace unos años a base de tirar de pala, tirar cañas y de recoger fresas, haciendo los trabajos que los demás despreciábamos. Para todos ellos mi sincero agradecimiento. Y como consecuencia de todo esto se fomenta la vagancia generalizada, se fomenta la reproducción de vagos que a su vez parirán más vagos. Finalmente tú y yo, inmigrante y nacional, pagaremos más para mantener a toda esta nutrida piara de parásitos. ¿Y qué podemos hacer? Exigir a alguno de los partidos políticos actuales que incluya en su programa electoral las ideas de comida sí, dinero no, cama sí, piso no. Si quieres algo, te lo ganas. Las ayudas que sean préstamos sin interés para todos y con la obligación de devolver. Si puedes, si sabes, si tienes idea, ayúdanos a terminar con todo esto antes que ellos terminen con nuestro futuro. Nuestra jubilación, nuestro bienestar, nuestra seguridad social están en juego y la vaca se está secando. No queda mucho tiempo. Un saludo, Kirin. Buenos días. Pues sí, señor. Señorito presidente. Eso es lo que dice un señor, y no es uno, son varios, que opinan de igual manera, de que se está haciendo lo que se quiere. Usted lleva pocos días en el poder y los pocos días que lleva en el poder, lo único que ha traído ha sido malestar. Nada más. Usted ha sido muy generoso con ese barco. Bueno, pues yo le voy a poner un vídeo cuando ya termine y esto subirá a YouTube y a otras redes sociales en el que van a ver el vídeo de lo que han hecho personas como esta que usted ha recogido ahora en Italia. Los desmanes que están haciendo cuando ha llegado el momento de decirle, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Ya no podemos seguir dándole más de comer. y dándole dinero. Han salido a la calle rompiendo todo lo que han querido. Entonces, eso es lo que espera usted que se haga aquí. Mire usted, he oído de que la señora Carmena, la alcaldesa de Madrid, quiere otorgarle el DNI. Pero bueno, ¿en qué país estamos? El DNI. Unos inmigrantes. Oiga, que para eso yo me voy al África, me meto en una pantera, me cambio el nombre, me vengo para aquí y una vez esté aquí, pues soy un inmigrante más y que me paguen lo mismo que le pagan a los inmigrantes. Yo cobro 637 euros porque me estafaron. La Tribuna Social me estafó. A ver si usted es capaz de arreglarlo. Verá como no. Mi nombre es Antonio Vera Rodríguez. Para que lo sepa. Verá como usted no es capaz de hacer nada por un español. Sin embargo, se trae a todos estos inmigrantes. Quieren quitar las concertinas. No sé qué señora esa vez que ha salido en televisión diciendo que quieren quitar las concertinas. Mire usted, ¿qué quieren? ¿Que quiten la valla de Ceute de Melilla? ¿Usted qué es lo que quiere traernos aquí? ¿Un caos? Un caos total. Porque eso es lo que ustedes están buscando. Ustedes están buscando eso. Y el ejército tendrá que buscar otra cosa. Porque es que el final va a ser lo que no se quiere. Va a ser lo mismo que en el año 36. Y para no ir muy lejos, en el año 36, usted sabrá, señor Sánchez, como socialista que es, que pasó con Negrín. Socialista. Ladrón. Que se llevó el oro y la plata de España. Eso lo tiene usted que saber. Si no lo sabe, yo solo voy a poner aquí en el vídeo para que usted lo vea también. Hay tantísimas cosas que se pueden mirar. Miramos de que pobrecitos, pobrecitas personas. Sí, pobrecitas personas, sí. Yo entiendo y lo comprendo. Pero ¿quién se beneficia de eso? ¿Los españoles? ¿Los italianos? Mira, los italianos, ¿cómo están? Ni los españoles, ni los italianos, ni los franceses, ni nadie. Lo único que favorecen, se favorecen, son los sinvergüenzas que hacen ese trato de traer ilegales a otros países. Ahí es donde ustedes tenían que intervenir, en coger a esas personas y meterlas en la cárcel. Sí, porque eso es como una alteración del orden y de los países. Inventeros de que ahora en Canarias quieren tener un barco, pero fijo en el puerto, en Tenerife, donde alojar a todos los que vengan. ¿Cómo será ese barco de grande? ¿Por qué qué se espera? ¿Que no venga la marabunta para acá? No, 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 no se equivoque, que vendrá la marabunta, vendrá. Ahora, ¿qué va a pasar con los canarios? ¿Va a pasar lo mismo que aquí en España? Pues ahora estos que usted ha recibido aquí, ¿esto qué es? Una pensión mayor que la que cobran algunas personas aquí, habiendo cotizado muchísimos años. Gente que están en el paro, que han trabajado, que han cotizado, que están cobrando 426 euros. Y ellos van a cobrar 520 y tantos euros. Pero bueno, ¿esto es España? ¿Esta es la España que usted quiere? Ustedes nada más que se dedican a hablar de franco, franco, franco. Pero si lo mejor que tuvo España ha sido franco. Aquí no ha habido otra cosa mejor, porque desde que entraron en la democracia, digo entraron porque yo no voté, yo tuve que aguantar lo que se me vino encima, claro. Yo no voté democracia, ni voté al rey, ni nada por el estilo. Ahora, usted está consintiendo muchas cosas. ¿Usted va a consentir que el señor Torra este de Cataluña vuelva a abrir las embajadas? ¿Qué quiere? ¿Que los españoles sigamos costeando esas embajadas? Pero bueno, yo creo que usted no tendrá vergüenza si lo permite. Ni tendrá vergüenza si se lleva a estos prezos que alteraron el orden, llevárselo de donde están. Deben de quedarse donde están, ni más ni menos. Esto de acercarlos allí a Cataluña, ¿para qué? ¿Para que estén mejor acogidos? No, hombre, no. Esas personas no se pueden mandar a Cataluña, a ninguna cárcel de Cataluña, ni cerca de Cataluña. Donde están, están bien. Yo aquí tengo tantísimas cosas que les podría decir que actualmente les voy a poner en este vídeo, les voy a poner una imagen de unas personas que están sentadas, varias, muchas, no sé si hay más de 20 o 30. ¿Y sabe usted dónde están sentadas? Están sentadas, no en un parco viendo un teatro, o viendo un partido de fútbol, o viendo cualquier otra cosa. No. Son todos socialistas. Y están todas sentadas en un banco del juzgado. Siendo juzgado. ¿De qué habla usted? De corrupción. Pero si la corrupción la empezó el Partido Socialista con Felipe González. ¿Qué pasó con Zapatero? Zapatero cogió el país, bien. ¿Y qué hizo Zapatero? Tirarlo otra vez para abajo. Ahora que el país iba un poco mejor, viene usted, y por el afán de egoísmo, porque usted es un egoísta, no ha pensado en el pueblo. Si usted llega a ser un hombre de verdad, usted dice, he hecho la moción de censura, he quitado a Rajoy de aquí, que era lo que quería, y ahora vamos a las urnas. A lo mejor a usted le hubiese ido mejor. Quizá hubiese salido. Pero lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Porque usted no está en la calle. Usted no escucha al pueblo. Usted se escucha a sí mismo y a lo suyo. Nada más. Mire, hay entre Tánger y yendo hacia el Arache, de Tánger al Arache, hay un cartel muy grande, y le digo lo que pone el cartel. El cartel pone, ordenación urbana de Asila. Asila es un pueblo de Tánger, cerca de Tánger, en la costa, pueblo muy bonito, precioso, pues yo lo conozco, he vivido en Tánger, y me gustaría seguir viviendo en Marroco, porque este país no es España. Este país no se sabe qué país es. Y pone, Junta de Andalucía, programa de cooperación internacional, presupuesto, 762 millones de euros, que lo paga la Junta de Andalucía. ¿A quién se lo quita? A los andaluces. A los andaluces, no se lo quita a nadie más. Cuidado, que yo me alegro que Marruecos suba para arriba, porque a mí me gusta Marruecos. Yo amo Marruecos, yo quiero Marruecos. Ojalá pudiese ser un prezo político en Marruecos, o prezo no, pero un afiliado político en Marruecos, para que también me dieran un sueldo, me dieran una vivienda, me dieran todo, como ustedes hacéis aquí. Tengo también, cómo no, el fraude de los cursos de Andalucía. ¿Te recordaba esos cursos que dieron, que decía que daban? ¿Dónde fue ese dinero? Todavía no ha aparecido. Pues eso está ahí. Yo lo tengo aquí ahora mismo en pantalla. y el 80% de los investigados fueron fraudulentos todos. No hubo nadie que hiciera ningún curso de ninguna clase. ¿De dónde se sacaron los nombres para sacar ese dinero que sacaron? De personas inocentes. Fueron buscando personas que no tenían nada para darle. y no, no le dieron nada. Porque se ha hablado con esas personas, esas personas nunca han recibido nada de la Junta de Andalucía. Tenemos, cómo no, una cosa que me gustó mucho de Margaret Thatcher en su época, en su época buena, que esa es la que necesitábamos aquí, una Margaret Thatcher. Hola, señora Cospedal. Dice la señora Thatcher, el socialismo fracaza cuando se les acaba el dinero de los demás. No de ustedes, de los demás. ¿Y qué razón que tiene esta mujer? Que ustedes abusan de todo esto. Luego, aquí tenemos también a esta señora que está en el Ministerio del Interior, que estuvo más de dos años, en el 94 y el 96, del número 2 del Ministerio del Interior. ¿Y esta mujer qué hizo? Nunca fue a ningún funeral, ni de un policía, ni de la Guardia Civil, ni de militar, de los que mató ETA, que los tiene usted allí, al lado, en Podemos. Los tiene usted en Podemos. Ahí hay descendientes de asesinos. Pues esta mujer nunca ha ido. Y ahora la tenemos de Ministro del Interior. Qué poca vergüenza. No sé de quién. Yo creo que de usted. ¿Podríamos seguir? ¿Cómo no? Aquí tengo un caso muy particular. Y me dice un chico, me dice, con su pareja, me dice, ahora me estaba acordando que si te mueres en el extranjero, te dan por culo. Lo dice él. pero si eres inmigrante, lo tienes todo pagado. El gobierno militar, el gobierno de España, no puede asumir el gasto de repatriación de la española fallecida en el terremoto de Italia. pero si puede recoger a tanta y distintísima gente y darle todo lo que le da y los millones que se gastan. ¿Qué pasa con los españoles? ¿Usted se cuida de los españoles? Pues aquí hay alguien que claramente lo está viviendo. Que no pueden traérsela porque no tienen dinero y ustedes no son capaces de darle una ayuda. ¿Eso qué es? Eso es envergoncerío. Luego, en la pensión de incapacidad de las personas mayores de 55 años que han cotizado sus años, al jubilarse los 55 años resulta que la seguridad social le quita un porcentaje. La renta básica aprobada en Valencia para refugiados que no han cotizado nunca ni un euro o ni una peseta en su vida es de 532 euros. Y resulta que estas personas que se gobiernan a los 55 años habiendo cotizado sus 35 años le dan 420 con 20 céntimos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hay que ser inmigrante. Hay que ser inmigrante para tener una ayuda para una casa. Yo, concretamente yo, yo estuve en la Junta de Andalucía a solicitar a solicitar una ayuda yo vivo de alquiler pago 500 euros y tengo 637 de pensión. Díganme ustedes cómo vivo yo. Gracias a los vecinos que me ayudan. Y resulta que yo me pongo la ventanilla y pasa un tomalí pasa un saharaui pasan algunos musulmanes pasan argentinos pasan peruanos pasan ecuatorianos pasan de todo y todos reciben una ayuda. Y yo siempre he querido nunca 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 he podido conseguir nada y me he presentado 6 veces y nunca. ¿Qué pasa? Que piensan que yo con 636 euros puedo pagar 500 euros de casa la luz de momento no apago agua y comer. Pero bueno ¿Usted pone atención en eso? No, ¿verdad que no? ¿En qué pone usted atención? ¿En qué quiere derribar el valle de los caídos? ¿Gratarse 620 millones de euros en derribar esa maravilla? Mire usted ya se lo dije en una ocasión y se lo ha repetido otra vez la historia es historia y ustedes la quieren borrar y eso no se puede borrar. Lo que hay que borrar son los cuadernos de los colegios de Valencia del País Vasco y sobre todo de Cataluña donde todo lo que llevan no es ni más ni menos que lo que ellos quieren decir de Cataluña y vuelvo a repetir Cataluña nunca ha sido nada ha sido un condado de Aragón bueno pues ante esto pues yo estoy viendo que aquí hay otra señora María Jesús Montero María Jesús Montero se lo digo bien para que lo sepa socialista y resulta que estuvo en la Junta de Andalucía donde se dice que estuvo en los gobiernos de Chávez y Griñán en el en el tiempo de los ladrones que ha estado en la etapa de los robos de los seres que ha destrozado la sanidad andaluza también es cierto he destrozado el empleo en Andalucía también es cierto y he frito a los andaluces a impuestos y dice y ahora soy tu nueva ministra de Hacienda a esa persona pone usted de ministra de Hacienda pero bueno usted ya empezó cometiendo el error más grande de toda la vida que es de abrirle la cartera a los catalanes a los independentistas y a esta mujer meten ustedes de ministra de Hacienda vamos hombre por Dios no habrá personas más sinceras más humildes y con más capacidad claro que la hay lo que pasa es que socialismo es peloteo peloteo tú 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 y usted lo sabe porque usted lo ha vivido en estos momentos al sentarse en ese sillón así con el dedo no porque el pueblo lo haya elegido usted ha sido un usurpador usted ha hecho no una moción de censura que se llama moción de censura pero usted lo que ha hecho ha sido darle un asalto al congreso como alguien que usted conoce guardia civil que pagó sus consecuencias usted es lo mismo solamente gracias sin armas ya digo porque hoy ustedes trabajan sin armas no las necesitan ¿para qué? si lo tienen todo a su favor yo le voy a mandar también le voy a poner aquí un vídeo de lo que fue le voy a poner un vídeo de lo que fue la primera república española para que usted la vea porque supongo que no la ha visto y se dé cuenta lo que es una república que es lo que intentan los catalanes y por último sobre lo que yo tengo aquí es el vídeo que también se lo voy a poner con la palabra que voy a decir no quiero insultarlo sino de estas personas de color lo voy a decir así negros pero son personas de color que cuando Italia ha dicho que ya no podemos más ¿qué vamos a hacer? pues nada a la calle porque no hay presupuesto para ello ¿de dónde saca usted el dinero ahora para todas estas cosas? lo primero que tiene usted que hacer a los sindicatos que vivan de los sindicalistas como ocurrió en Estados Unidos los sindicatos vivían de los que eran sindicalistas no el del gobierno no que cada año le suben ustedes un poco más este año le van a subir un 30% ¿por qué? ¿por qué? si yo los veo los sindicalistas todos los días en los bares tomando cerveza tomando café saldando en su casa tranquilamente montándose piscina pero bueno esto qué cosa es de sindicato los sindicatos aquí no están valiendo para nada los sindicatos deben de vivir de los sindicalistas y si no los tiene que fuera el sindicato los partidos políticos como Podemos Escarga Republicana PDK y toda esa gentuza a mí se acoste una orden algo en el Congreso para que todos estos partidos sean estados fuera de la política porque los españoles no lo queremos pero usted como ahora es amigo de ellos pues no lo va a hacer otro día le puse un vídeo de otro señor de Valencia yo tengo aquí alrededor de 40 vídeos que yo voy a ir poniéndoselo poco a poco cada semanita le voy a ir poniendo uno pero usted como siempre no hará nada usted que no sabe lo que hace más sin huerta no tengo nada contra los homosexuales pero más sin huerta defraudó Hacienda y usted eso no lo sabía claro no se lo dijo porque como era ahí amigo él confió en que usted lo sabía y que lo dejaba pasar lo que usted no se se imaginaba es que esto iba a salir ya las dos ¿cuántos más van a salir? porque el que tengo ganas que salga es usted porque usted tiene que hacer muchas barbaridades y dígale a la señora Ada Colau que tanto que quiere a los inmigrantes que los metan en su casa que no se los metan a los catalanes no a los independentistas no al resto de los catalanes que no son independentistas y a la señora Carmela esa loca que quiere darle el DNI ¿para qué? ¿para obtener votos? vamos no tendría usted vergüenza si lo permite ¿para qué está la ley? para cumplirla hablábamos del señor Urdangarín que se escapaba de la cárcel pues no, no, no ya está en la cárcel cumpliendo por lo que hizo pues los que están están cumpliendo por lo que han hecho así que usted eso de tratar con ellos y hablar con ellos y sin saber los españoles de qué está usted tratando con ellos ¿qué es lo que está usted vendiendo de España? ¿está usted vendiendo parte de España? mire usted España y franquistas España y franquistas yo no soy monárquico pero que no sea monárquico no quiere decir que yo no ame mi patria la amo y si tuviera que salir a defenderla con armas porque haga falta yo me prestaría voluntario yo daría mi sangre por España usted no la daría porque usted no tiene sangre usted no tiene sangre ni tiene nada usted es ateo usted no respeta a la gente que que son cristianas de la religión que sea pero que son cristianas que tienen fe en algo que es lo que usted no tiene fe en nada usted tiene fe en usted mismo en lo que usted pueda hacer o en lo que usted pueda robar en lo sucesivo de momento ya no está robando ese sueldo que se ha puesto como presidente simplemente por sentarse en el trillón este trillón que usted quiere estar dos años espero espero que no lo esté porque nos va a llevar otra vez a la quiebra a la ruina y vamos a empezar otra vez con lo mismo vendría bien porque de esa manera sabríamos que aunque el partido popular haya tenido gente corrupta quien no ha tenido gente corrupta señor mío vuelvo a decirlo y a repetirlo quien fueron los primeros en empezar con la corrupción fue el partido socialista cuando entró Felipe González si yo puedo decirle de un señor de Ceuta que se llamaba Frustuoso que en paz descase que tenía un bar que estaba entrampado hasta aquí y cuando salió el partido socialista en el gobierno lo primero que hicieron fue ponerlo de alcalde para quitarle todos los problemas económicos que tenía y se lo digo así tan claramente porque sé que es cierto y sé que es verdad porque yo trabajaba en un almacén donde Francisco Vallecillo era el dueño de ese almacén y él pues Frustuoso me haga y Francisco Vallecillo era muy amigo y las facturas que iba dejando pues se le iba dejando a un lado se le iba dejando a un lado se le iba dejando a un lado esperando que esperando que saliese el partido socialista sí señor salió el partido socialista y pagó todo el dinero que debía en el almacén se arregló el salecito que tenía medio arreglado arregló su bar con su alcaldía bueno la gente de Ceuta sabe de sobra quién es Frustuoso Miaja quién era Francisco Vallecillo y hoy por suerte en Ceuta hay una persona en el ayuntamiento que lo lleva todo muy bien perfectamente ya quisiera yo que en toda España hubiese una persona como esa y tan legal como esa y es del partido popular claro pero no es corrupto a pesar de tantas corrupciones como ha habido de los socialistas que han sido las peores mire en este vídeo le voy a poner también una estación de tren en Tetuán que fue arreglado arreglado la estación de tren pues claro antes había un tren que iba de Ceuta a Tetuán en el protectorado cuando aquello pertenecía a España tenía un protectorado entonces había un tren que iba de Ceuta a Tetuán pasaba por todos los pueblos consistentes bueno pues esta estación de Renfe o de tren en Tetuán estaba derruida derruida sin techo apenas sin paredes no tenía nada ni ventanas nada pues fue restituido fue toda engalardonada eso fue ¿sabe usted quién fue el que hizo eso? Chávez ¿de dónde saco el dinero de Chávez para eso? de los andaluces ¿no? es decir me podría poner a contar tantísimas cosas que si lo cuento todo ahora para el próximo día no voy a tener nada así que aquí lo dejo y que Dios no le acompañe espero que quede usted pronto en el pozo señor Sánchez usurpador y Judas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.